Hola, ¿qué tal? Soy Xavi y esto es Fase 100 y estamos una semana más en las noticias. Atención porque vamos a revelar el ganador del sorteo de Fase 100 de una skin para el evento de Pulsefire. También veremos tres nuevas skins para Irelia Sena y Nocturne. Y por último, llegan novedades para los dragones elementales. Doctor Omega nos lo cuenta todo. Vamos a empezar primero por lo importante que es el sorteo, que sé que queréis saber a quien le ha tocado la skin. Tenemos al ganador, vamos a darle ya que se elija uno aleatorio y el campeón va a ser nuestro ganador, va a ser Gabriel Obregón Ruano. Felicidades, recuerda lo de siempre, te agregaremos en breve y en 24 horas te daremos la skin. A ver qué te toca. Vamos a por las skins porque dos son de High Noon y parece que este va a ser el próximo evento de League of Legends. Pues así es, dos skins de High Noon y una de Hextech, vamos a hablarlas un poco. La primera es Irelia, en este caso, que no está nada mal. Yo creo que queda bien incluso la transformación que hace en este bug. No me parece fea, me parece bastante curiosa, me parece que sea oscura y luego es luminosa. Bastante interesante. Luego viene una legendaria que es Sena. Y os digo una cosa, ¿soy yo o esa pistola, escopeta, llamada como quieras? Es muy grande. Me parece muy grande. Transformada en caballo ya me pedí, pero bueno, que ya de por sí me parece grande. Y por último, este Nocturne Hextech. Me gusta el bug, momento que desmonta las cuchillas, deja las manos y hace como una bola de energía. Me parece bastante curioso de verlo, la verdad. Sinceramente me parece interesante. A ver, supongo que con 10 gemas, pero bueno, fea no es precisamente. Riot sigue haciendo ajustes en la jungla y esta vez le toca a los dragones elementales. Pues así es, un cambio que no estaba previsto, nos ha pillado un poco descolocados. No es muy grave, pero es bueno saberlo. Aún no entra, al mínimo faltará un parche entero. Pero si matamos al dragón de fuego, aparecerán nuevas piñas explosivas en lo que ya se conoce como la zona de fumadores. Y ojo, en las puertas que hay en base, esas puertas que hay en media pared, que solo puede entrar el equipo aliado, pues ojo que el equipo contrario podría saltar dentro. Eso es peligroso. Y luego, si hacéis el dragón de viento, el de nube, aparecerán estas flores, que son de visión. También es la misma zona, la zona del muro. O sea, desde fuera os podrían ver dentro lo que estáis haciendo. Ojo que es un cambio que puede afectar bastante al juego. Pues hasta aquí las noticias de esta semana. Y aunque sé que me repito, recordad que si tenéis a Bolivia o lo compráis durante este parche, os regalan una skin. Ahorrad los 4.800 que cuesta, que una skin gratis no se tiene todos los días. Además, si queréis estar informados sobre las últimas novedades de League of Legends, suscribíos al canal, dadle un like si os ha gustado y compartidlo.